Fui a CESOL y me dijeron que no, que porque tenía 32 años. Le dije, oiga licenciado, pero él es discapacitado. ¿Qué fue lo que dijo el presidente de la república? Se le va a dar la pensión a todos los discapacitados. No se hagan la edad que tengan, porque son, o sea, que la necesitan ellos. Entonces fui yo y me dijo el licenciado, no, el hijo no se puede. Le dije, licenciado, pero ¿por qué? No, dice, no se puede. Dije, bueno, con permiso, déjeme, voy a buscar yo para que me atiendan. Y pues, no puede ser, licenciado. Ustedes están aquí para ayudar al pueblo. Por eso el presidente los puso a ustedes, para que vayan a todo el pueblo. Pero no, es que no están pisoteando. Así no puede ser.